Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal DroneMaster. Hoy vamos a elegir las fundas para tu batería. ¡Vamos allá! Bueno, hoy hablamos sobre las fundas de batería. Si miras este vídeo hasta final, seguramente vas a ahorrar el dinero y tu tiempo. Así que empezamos. Durante mi vida he tenido muchas baterías baratas, de gama media, de gama alta. Bueno, y ahora tengo baterías de gama alta, por supuesto. Y también tenía muchas fundas, estuches, protectores, hard case, de todo. Y claro, siempre estaba buscando lo que sea útil y más económico. Pero no siempre barato es bueno y no siempre super caro es mejor opción. ¿Vale? Entonces, hoy quiero enseñar diferentes tipos de fundas de los TOMS de caja. ¿Vale? Para tu batería. Son diferentes marcas lo que vamos a ver. Y también dentro de las marcas hay gama media, gama baja y gama superior. Vamos a ver las ventajas y desventajas de cada estuche. Yo voy a contar y compartir con vosotros mi propia experiencia. Durante muchos años he usado estas fundas. Algunas de ellas uso hasta hoy. Entonces voy a decir de verdad lo que vale la pena gastar dinero y lo que es una mierda que no merece la pena. Vamos a empezar con las fundas sencillas, económicas. Que cualquier marca fabrica este tipo de fundas que tienen, son blanditas y tienen grosor de 10 milímetros. Es un centímetro, digamos, ¿no? Pues yo tengo aquí fundas de este tipo. En mi caso es marca Gator. Protector Case. Marca Gator. Gator. La marca Gator, ¿vale? Y es una gama, digamos, baratita. Tiene grosor. Según como yo recuerdo, tiene grosor 10 milímetros. Pero parece que no tiene ni 10. Que tiene 5 quizás. Por dentro, así. No voy a decir que tiene algo especial. Pero bueno. Esa esponjita muy fina. Como puedes ver, una funda sencilla. Blandita. Y hay muchos fabricantes que hacen este tipo de fundas. Es como Rockbeck. Es como Pearl. Como Tama. Hay muchos fabricantes. Bueno, más común Rockbeck quizás. Y marca Millenium. Que hacen este tipo de fundas. Son más baratas, más económicas. Hablamos de 20 euros por cada funda. Como mucho, 30. Y ¿qué trae? Pues cremallera. ¿Sí? Por el perímetro. Cremallera. Y a veces tiene asas. O cortitas. O grandes. Bueno, esa por ejemplo así. Que puedes colgar en el hombro. Y ya está. No hay más cosas. Entonces. Hablando sobre estas fundas. Aunque son tan baratas. Que parece ridículo. Que no vas a comprar. Pero he usado durante muchos años. Fundas de este tipo. Como Rockbeck. Como Millenium. Y en mi caso es marca Gator. Que son bastante buenas. A ver. Las ventajas y desventajas que puede tener esa funda. Las ventajas. Que primero. Que son súper ligeras. Que no pesa nada. Es pluma. Totalmente. Segunda cosa. Fundamental. Creo que. Vital. Que no puede competirse nadie. Con este aspecto. Es. Son muy compactas. ¿Vale? Es espacio en tu coche. Porque estas fundas. Aunque son muy finas. Protegen tu batería. De los arañazos. ¿Vale? Y también se adaptan. En el hueco de tu maletero. Que puedes meter una así. Otra así. Otra un poquito para allá. O para arriba. Para abajo. Mover las cosas. Compactar. Como Tetris. Digamos. A tu maletero. He usado. Estas fundas. Durante de tres años. Con batería de W. Y verdad. Que en un coche. De tamaño medio. O coche de tamaño pequeño. Incluso. Me cabe batería entera. Batería entera. Con herraje. ¿Vale? He grabado pequeña demostración. Que voy al trabajo. Con estas fundas. Dentro tengo batería de W Mini Pro. ¿Vale? Las medidas. Bombo 16 pulgadas. Caja 14. Tom 10. Y Tom D13. También estuche de los platillos. También case de herraje. Y como podéis ver. Cabe todo. ¿Por qué? Porque estas fundas. Se adaptan al espacio. Se puede mover para arriba. Para abajo. Un poquito. Dar la forma. Y al final cabe todo. ¿Qué pasa? Entonces ya podemos terminar nuestro video. Con estas fundas. Y decir. Perfecto. Bueno. Única desventaja que tiene esa funda. El grosor. ¿Vale? Entonces. Si vas a cargar tu batería. Tú mismo. A tu coche. Con mucho cuidado. Cargar. Descargar. Transportar. Llevar. Entonces. No hay problemas. He trabajado con estas fundas. Tres años. He hecho más de. 300 bolos. Y mi batería está protegida. Pero. ¿Qué pasa? Que estas fundas. Con el grosor de 10 milímetros. Es muy poco. No protegen de los porrasos. Entonces. Si doy a un compañero. Cargar o descargar mi batería. Él sin querer. Puede dar un porraso. Cuando mete en maletero. O cuando saca de maletero. O cuando pone en el suelo. ¿Vale? Estos momentos. Se hace un pequeño golpe. Un porraso. Y esta espuma no salva. Esa espuma protege muy poco. Prácticamente no hace amortiguación. Ahí está desventaja. Que. Si vas a cargar tú. Descargar. Mover. Y hacer solo tú. En tu propio coche. Y llevar tú. Entonces no hay problemas. Pero si vas a pasar estas fundas a otra persona. Con tu batería. Cuidado. Porque te van a dañar la batería. Sin querer. Porque esa funda no es algo increíble. Vamos a ver otras fundas. Ahora vamos a ver las fundas de gama media. Aquí tengo. Es una funda de la marca Hortola. De gama media. ¿Por qué digo que de gama media? Porque ya trae grosor 20 milímetros. Es otra historia. Ya. Esa espuma. Un montón de gorda. Se nota. Protege muy bien. Vale. Protege de los porrazos. La calidad. Totalmente distinta. La tapa también muy gorda. Que podemos ver que. Esto sí. Es ya otra historia. Estas fundas. También tienen otras marcas. No tiene que ser esa. Millennium. También tiene. De gama media. Con grosor 20 milímetros. Esa marca también tiene. Tama también tiene. Bueno. Todo el mundo. Fabricantes. Hacen. Este grosor. Que cuesta un poco más caro. Creo que es. Una opción óptima. Para todo el mundo. Porque puede valer para todos. Vale. Ya no debes preocuparte. Que te pueden. Hacer un porrazo. O un golpe. O arrañazo. En tu batería. Porque es muy complicado. Con esa funda. Súper complicado. El precio. Un poquito más. Que fundas baratas. 15 o 20 euros más. Pero merece la pena. Vale. Por cierto. Casi he olvidado. Estas mismas fundas. Con la batería. Que yo tengo. No me caben. En el maletero. De mi coche. Vale. Es única desventaja. Porque este grosor. Parece tontería. Pero ya no me cabe. Batería entera. En el maletero de mi coche. Si. Se puede mover. Se puede adaptar. Pero me falta espacio. Vale. Estas fundas. Son. Más gordas. Más grande. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Y al final. Ya no me sabe el juego. Para meter todo en el maletero. Pero bueno. Eso es lo que hay. Bueno. Y ahora vamos a ver. Las fundas. De tipo hard case. Fundas duras. Aquí está. Son súper duras. La calidad. Podemos ver que. Una asa de. Como de un maletín. Del viaje de avión. Bueno. Remaches. Este. No recuerdo de qué marca era. Porque aquí ya no pone nada. Yo creo que es de Millennium. Pero bueno. Hay muchas marcas que hacen este tipo de las fundas. Y son súper duras. De. Del plástico. En su mayoría. ¿Vale? De fibra. Vale. Vamos a abrir. Aquí tiene correa. Ya no viene con cremallera. Por supuesto. Son súper caras. Eso ya. Alta gama. El material blandito. Terciopelo. O borrego. Puede ser cualquier cosa. ¿No? Eso sí. Eso sí. Eso ya. Tope del todo. Que protege muy bien tu batería. Pero vamos a hablar un poco. Que esa funda también tiene su desventaja. ¿Vale? No. No puede ser tan perfecto todo. Lo primero. Que quiero decir. Que son pesadas. Pesa casi doble. Segundo. No se adapta al espacio. Que estas fundas. En vez de cuatro. Me caben solo dos. A maletero de mi coche. Y si tengo que llevar muchas cosas. Pues. Esos son típicos maletines. Que no te van a rendirse. Ni adaptarse. Ni aplastarse. Que entra lo que entra. Y ya está. ¿Vale? Entonces. Por mucho que verdad. Que es protección total. Que estas fundas puedes llevar en un camión lleno de equipo de sonido. Y no va a pasar absolutamente nada con tu batería. Entonces claro. Para mí. Es un poco desventaja. Porque yo no puedo. Llevar estos maletines. En un coche pequeño. No me cabe todo. Porque tengo que llevar a mis compañeros. Pasajeros. ¿No? Guitarras. Otras cosas. El coche. No solo para llevar la batería. Si tenemos que entrar todo. Caber todo. Y. Bueno. Estas fundas. Verdad. Que he tenido durante varios años. Y tenía que vender. Porque no me. No me vale. He dejado solo única esa. Que también voy a vender. Me parece. Y ya está. ¿Vale? Y ahora puedes pensar que voy a acabar mi vídeo. Porque ya hemos visto baratas. Gama media. Y hard case. Pero no. Hay un tipo de las fundas que todavía hay que mencionar. Es gama alta de las fundas semi rígidas. Vamos a ver. Eso mi compra de hace una semana. Que ha arriesgado y ha comprado esa locura. Pero quiero hablar sobre estas fundas. Porque merece la pena. Bueno. Sobre qué tipo de las fundas estamos hablando. Es fundas semi rígidas. De alta gama. Porque tenemos blanditas. De 10 milímetros de grosor. Tenemos gordas. De 20 milímetros de grosor. Y eso es de alta gama. Que también son 20 milímetros de grosor. Pero también por dentro trae una lámina. ¿Vale? Yo no sé de fibra. De plástico. De qué. Esa lámina. Pero es lámina muy potente. Muy fuerte. Algo como tienen hard case. Que es resistente a los golpes. ¿Vale? Y es muy importante. Aparte de todo esto. Trae materiales de alta calidad. No solo. Digamos. Por el exterior. Por ejemplo. Aquí. Esa parte entera. Está hecha de goma. Abajo. Como podéis ver. También un cacho de goma. ¿Vale? También como podéis ver. Esa forma. No va a moverse. Cuando ponemos en el suelo. No se va afuera. Bueno. Como siempre. Hay asas. También. Hay correas. Para el hombro. Que es muy importante. Que se puede quitar. O dejar. Trae diferente tipo de materiales. Que podemos ver. Hay goma. Hay tela. Pero esa tela de alta calidad. No puedes comparar este tipo de tela. Con fundas de gama media. O fundas de gama barata. Porque es diferente. No recuerdo como se llama este poliester. Poliester 500. No sé qué. ¿Vale? Pues 500. Es alta gama de poliester. Que es muy resistente a lluvia. Bueno. Agua. Y también muy resistente a desgaste. Que no se rompe tan rápido. Como fundas baratas. O fundas de gama media. ¿Vale? Este puedes arrastrar mucho. Mucho por el suelo. Coches. Para arriba. Para abajo. Y no va a romperse tan fácil. ¿Vale? Es también. Lo que cuesta dinero. También fabricantes. De este tipo de las fundas. Dicen que cremallera. También de alta calidad. Que no es. Cremallera barata. Para hacer. Muchos kilómetros. Entonces. En mi caso. Es. Funda. De marca. Jeva. S. P. S. ¿Vale? Por dentro. Yo digo. Tiene. 20 milímetros de grosor. Y. Una capa de. De lámina. Que protege un montón. ¿Ve? También. Vamos a mirar por dentro. Lo que me ha gustado. Muchísimo. Aunque ya. Eso ya extra. Por dentro. La calidad increíble. Esto blandito. De terciopelo. Entonces. Tu batería. Queda muy bien protegida. Dentro de esa funda. Y. Los detalles que me gustaron. Que. Tiene opción. De correa. Y. Tiene una asa. Si yo. Por ejemplo. Llevo dos o tres. Timbales a la vez. Con las correas. Me viene muy bien. Muy cómodo. ¿Vale? Bueno. Como podéis ver. La funda. Tiene. Muy alta calidad. Y. Muy alto precio. El precio tan alto. Que. Estamos hablando. Que por este dinero. Se puede comprar. Fundas duras. De hard case. Claro. Entonces. ¿Qué diferencia? Pues. Esto. Se adapta. Esto se adapta. Si. Un poquito. Hay que apretar. Quitando. Dos centímetros. Tres o cinco centímetros. Incluso. Eso se rinde un poco. ¿No? Eso no significa. Que va a dañar el ton. ¿No? Pero. Te deja jugar en el maletero. Te deja jugar con el espacio. También. El peso. Que no va a pesar igual. Como funda dura. Del plástico. Y. Eso para mí. Muy importante. Los materiales de alta calidad. Ya hemos hablado. Pues. Yo. Para mi batería de W. Si. Tengo que sacar todos los días. Tocando los conciertos. Tenía que comprar. Estas fundas. O fundas del plástico. Duras. Pero de plástico no quiero. Ya he dicho. ¿Por qué? Entonces. Yo creo que esa. Opción. Para mí. En concreto. Mejor. Ahora. El coste. Una locura. Que una funda de caja. O de ton. Hablamos de 80 euros. 80. 90. Una funda. Pero bueno. Tú compras este tipo de fundas. Y ya sabes que eso dura un montón de años. Fíjate. Si me duraron fundas baratas. De. 10 milímetros. Me duraron 3 años. Y yo te digo. Que he hecho por lo menos 300 bolos. Pues podría seguir para adelante. Pero ya empezaron a romperse. Y yo veo que da pequeños porrazos a mi batería. Que no me. No me parece. Buena opción. Vale. Entonces. Quería comprar fundas de grosor 20. Pero digo. Otra vez van a romperse. Y al final. He elegido esta opción. Que ya viene con una lámina por dentro. No pesa mucho. Pero. Eso no es un hard case. De plástico. Que. Es un poco otra historia. ¿No? Pues así sabéis ya. Lo que hay en el mercado. En el día de hoy. Tipo de las fundas. ¿Vale? Y también sabéis. Lo que es mejor comprar. Hay que decir. Que este tipo de las fundas. De. Blandas. Con lámina. Y con 20 milímetros de grosor. No solo fabrica marca Jeva. Que va. Hay. En marca Tama. ¿Vale? Hay marca Rocket. O Rocket. No recuerdo. Que son también muy chulas. ¿Vale? Y también están usando. En descripción siempre ponen. Porque marca Rocket. También pone que. Usan el mismo material. Polister 500. ¿Vale? Igual como esto. También hay elementos de goma. Cremalleras de alta calidad. Quiero decir que. Marca Jeva. No es algo exclusivo. Que no. No tiene otros fabricantes. Pero el coste igual. Que. Vas a comprar Jeva. O Rocket. Porque. Casi igual. Te va a costar una pasta. Una funda. Cuesta 90 euros. Tranquilamente. Fíjate. Si para el bombo. Que no voy a sacar ahora. Porque es muy grande. De marca Jeva. Para el bombo. La funda cuesta 140 euros. Una funda del bombo. Y de marca Rocket. Cuesta 125. ¿Vale? Claro. Eso es lo que vale la calidad. Ya cada busca lo que quiere. Pero de momento. Es lo que hay. Bueno compañeros. Para hoy es todo. Si te ha gustado mi video. Por favor pon un like. Y si todavía no estás suscrito. Suscríbete a mi canal de YouTube. También pon una campanita. Para recibir los avisos. Cuando yo subo nuevos videos. Y sígueme en redes sociales. Twitch. Instagram. Y TikTok. Sobre todo por Instagram. Que empiezo a mover poco a poco. Subo fotos. Pequeños videos. Comentarios. Y otras cosas. ¿Vale? Nos vemos próxima vez. Hasta ahora.